La alegría, la celebración, con mucho motivo, se vive ahora allí. Sí, desde hace unos minutos la escultura del Tórico luce una bufanda del Club Deportivo Teruel. José Durán y Cristina Ceaga han sido los encargados de colocarla. La plantilla y la afición han celebrado así este ascenso a segunda B. Los jugadores que han hecho posible el regreso cinco años después a segunda B han llegado a esta Plaza del Tórico en el tren turístico. Y aquí esperaban decenas de aficionados. Lo que también ha acompañado durante toda la tarde y sigue haciéndolo es la lluvia. Ha sido un partidazo y nos lo merecemos, nos lo merecemos subir a segunda B. Para los que somos del Teruel desde pequeños, siempre sufriendo en tercera división, pues cuando tocan estos momentos es clave. Hombre, pues estoy muy contenta porque que el Teruel pase es una pasada. Es mucha alegría y que sigan subiendo. Desde que descendimos, esperando y a ver, con ganas ya del año que viene, verlo en segunda B.